¡Ve! ¡Ara! ¡Hostia! ¡Ara! 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 ¡Eh! Unes paraules. Aquest concert és un homenatge a Pere Tapias. Es un gran mestre. ¡Como mi boca como ver a Tampias! ¡Como ver a Tampias! Bueno, yo después de este concert que haya habido, solo puedo pedir disculpas avanzadas porque el individuo va hacia abajo. Como contrapartida, las mejores canciones son todas mis. Por lo tanto, un aplauso. La cosa de todo esto, estas canciones yo las hice a casa, sin pensar en tocarlas más allá. Entonces, quizás no tienen tampoco mucho chicha, pero bueno. Comenzo ya, ¿no? La primera se llama, muchos instrumentos pero no los toco bien. Se me está bien, muchos instrumentos y muchos instrumentos. No los vamos a escuchar. Se me está bien. Se me está bien. No me está bien. Puedo moverte apps. ¡Puedo moverte! No me está bien. ¡El Nicolí! ¡El Nicolí! ¡El Nicolí! ¡El Nicolí! ¡El Nicolí! ¡El Nicolí! Bueno, seguirem la línea. Es que claro, estas canciones son la vida real que me han pasado. A pesar de que he anat tocant, potser he anat tocant millor, pero tampoco gaire. La segona es diu... Manifest. Es diu Manifest. I és per posar de manifest això de que si toques malament, mira almenys, reconèixer-ho. ¡El Nicolí! 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 Espero que estigui en un vídeo y no fotos, que me atarán. Ahora tocaré una canción que es como la consecuencia de tocar malamente y tocar muy bien. A mi familia, que m'aguanta, a mi madre, que es pone las manos al cap, porque ya sabe qué canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia, que es pone las manos al cap, porque ya sabe qué canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia, que es como la canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia, que es como la canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia, que es como la canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia, que es como la canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia, que es como la canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia, que es como la canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia, que es como la canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia, que es como la canción es, mi madre está cansada de mí. A mi familia está cansada de mí es fa llarga porque intento demostrar qué pasa. A mi familia está cansada de mí. 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 ¡Vamos! 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 Carles que s'escapen de les mans i es cometeixen a nits i cocinats. Nits memorables porque no recordes res. Nits memorables voltant per l'univers d'una pluja del cuart. Fa sortint banyes de cargol. Quan me'n para de ploure ja no et pots moure. Arriba el diumenge. 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 Colons obesos per la ciutat. Menja d'allò que tu has tirat. Rades xafades pel mig del carrer. Estan tan gordes que no poden fer res. I els escarbats són agravats. I les formes que estan bé. Colònies de gats organitzen esquadres al rectorat de la URB. El diumenge. Arriba 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 el diumenge. Una primera fila excelente, una segunda fila excelente, una vuitena fila excelente, una fila excelente. Es que lo veía. ¡Arten! 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 No va a ver, toca. ¡Arten! 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 La següent es diu horizontalidad. ¡Arten! 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 Es una oda a la primavera, cuando hace aquella coloreta después de dormir y te vols quedar al llit y te vols tornar a trabajar. ¡Esta cons Beta! ¡La primavera cobrem sobre horizontalidad, horizontalidad! ¡La primavera caua sobre horizontalidad, horizontalidad! ¡Ya está! ¡ Bos! ¡Gracias! Eso es el mejor concert de la historia, pero para el público. Eso es el mejor público de la historia en diferencia. Y no lo digo por decir como la mayoría de la ciudad. La siguiente canción me gustaría presentarla bien para que se entengui una mica de qué va. ¿Sabeu la carretera de Lió Nova? Que cuando la van inaugurar... ¡Sí! Cuando la van inaugurar van aparecer muchos gatos muertos porque no estaban acostumados a que pasen coches por allá. Entonces a Barcelona, con el carril bici pasa lo mismo. En el carril bici también pasa lo que la gente no sabe mirar el carril bici y también se encenderá con aquellos por los gatos. La canción es diu Gràcies per mirar abans de fotos al mig del carril bici. ¡Gracias! 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 No, claro, pero bueno, en FALLA VIVER POSSIBLE. Y es que en FALLA VIVER POSSIBLE, PASTA GENTE Y es que en FALLA VIVER POSSIBLE, PASTA GENTE ¡No me aran de shabira! ¡No me aran de shabira! ¡No me aran de shabira! ¡Gracias! 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 Aquesta cançó parla de Mercada, els funcionaris de la DGP i tota aquesta gent que si tens un gestor t'hi fan bé 4 vegades per dir. La següent es diu Enganyat. ¡Gracias! 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 Et creus perministrat. Et creus alliberat. Et creus ecologista. Et claus un disparat. Et creus perministrat. Enganyar, et crees un enganyar, et crees un enganyar, et crees un enganyar. Enganyar, ets un enganyar, enganyar, et crees un enganyar, enganyar, et crees un enganyar, et creus que ets algú, et crees qualsevol cosa, no la veus que no ets ningú i que a ningú n'importa. Enganyar, ets un enganyar, 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 ets un 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 enganyar. ¡Arraña! 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 Bueno, ahora ya sabemos quién le toca. Bueno, con esto todo. ¡Arraina! ¡Arraña! ¡Arraña! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Això és música experimental. Això és el que ens agrada al Carles i a tots aquests que sonen el cotxe. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay qué bonita! ¡Gracias! ¿Algú ha visto una harmonica? ¡Apa aquí! ¡Apa aquí! ¡Sos Sabanes! No, ¿qué pasa? ¿Para aquí? No puedo estar muy lloros. ¡Visila Pau, cariño! Que el grabo, ¿vale? Que si no nos veus. Ahora ya estamos muy tarde. ¡Bien, bien, bien! ¡Mírala, mírala, mírala! Te lo han enviado al mundo solo para practicar, para convertir para los de vosotros más profundos. ¿Esto qué es? ¡Algo hay perdón! Es una caló que tengo. ¿Qué es lo que tengo, Susana? Es el mejor punto. ¡Algo hay perdón! ¡Algo hay perdón! ¡Algo hay perdón! ¡Muy despacio, buscamos! ¡Plus,vertiendo! ¿Sos Bonás? ¿Volves tocar? ¿Volves? ¡Todo el arte popular Hoy lo es lo que va a hacer El problema es para janejar. ¡Gracias! 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 Gracias.